No la dejaron hablar, así fue la monumental chiflada a la vicepresidente Francia Márquez en un evento en Popayán. La vicepresidente pasó un trago amargo en el Cauca. La vicepresidente Francia Márquez fue aguchada por al menos tres minutos en medio del encuentro el gobierno escucha, realizado este martes en el coliseo cubierto Carpus Deportivo Universitario Unicauca en Popayán. Los presentes le pedían que se retirara del escenario, pues no era bienvenida en este espacio. Fuentes que decidieron reservar su nombre indicaron que ese acto se había desencadenado por dos razones. La primera es porque la vicepresidente estaría apoyando un candidato a la gobernación diferente al del pacto histórico, y además porque no habría hecho mucho por la comunidad que tanto la apoyó en medio de la campaña política. Cabe mencionar que, a pesar de la monumental chiflada y las constantes intervenciones cuando la vicepresidente intentaba hablar, ésta se quedó en el recinto. Además, según algunos presentes, este mismo hecho se presentó con el actual gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí. Con la vicepresidente fue peor, pero él también recibió el mismo trato por parte de los presentes, quienes al final se alteraron más porque no los dejaron hablar, como se había acordado antes del evento. Ante esta semana, se comunicó con Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Registrarial del Cauca, quien manifestó que se asistió al lugar y expresó su inconformidad. Nos indicaron que íbamos a tener un espacio de tres minutos para expresar nuestras necesidades y lo que estaba ocurriendo en el departamento. Pero lastimosamente, esto no fue posible, por lo que muchos se mostraron disgustados y empezaron a pedir la palabra a como diera lugar, pues querían ser escuchados. Esta vez nosotros no pudimos, por lo que elevamos un llamado al gobierno nacional para que la próxima vez no se escuche, pues es el gobierno escucha pero no nos dan la palabra y así mismo fue enfático en decir, no pudimos expresar cuáles son las afectaciones económicas que tenemos debido a los conflictos armados y el perjuicio que nos genera no tener orden público. Somos afectados por los carros bomba, las motos bombas, pero no nos escuchan. Por otra parte, por la Asociación de Consejos del Norte del Cauca, Roxana Mejía expresó, debemos estar alertas con los temas de inseguridad que se han presentado en Guachení. Volvemos a hacerle el llamado para un punto de acuerdo para la financiación de un buen vivir para la gente negra. Pido excusas y soy grosera, pero presidente Petro, representamos 139.000 negros y negras que le apostamos a tener un gobierno diferente en cabeza suya y de la vicepresidente Francia Márquez. Por eso, como negra que soy, le digo hoy a Francia Márquez y Elias que ni por el putas retrocederemos. Controversias con Márquez. La designación de Gareth Steven Sela como nuevo viceministro de la juventud en el Ministerio de la Igualdad que dirige la vicepresidente Francia Márquez sigue desatando controversia en el país por el hecho de que se cumpliría o no con los requisitos para acceder al cargo. Sela, quien hizo parte de la primera línea y perdió su ojo izquierdo tras ser impactado por un objeto desconocido en las manifestaciones del 24 de febrero de 2021 en Bogotá, no tiene experiencia en el sector público o al menos no ha manejado presupuestos y asuntos del Estado, según su hoja de vida, que fue publicada por la Presidencia de la República. En sus estudios académicos, el joven solo es profesional en cine y televisión de la Escuela de Artes y Letras y su experiencia laboral registra 22 meses como productor audiovisual en la Secretaría Estetal de Gobierno en el gobierno de Claudia López, es decir, meses después de su incidente en medio de las protestas en la capital.